El fin de las energías fósiles y el tránsito a otras formas de energía ya es un hecho. El problema son los ritmos. El ritmo en que se va produciendo esa transformación no es suficiente para la urgencia que tiene el tema. ¿Qué sucede con el cambio climático en este 2023? ¿Cuáles son los efectos concretos de ese cambio climático? ¿Cuáles son las afectaciones que se dan en varios términos? ¿Podríamos hablar de los procesos migratorios en relación a los cambios climáticos? ¿De las afectaciones concretas de algunos procesos que posiblemente no terminan en procesos migrantes pero que sin lugar a duda cambian la vida y la cotidiana de la gente? ¿Qué sucede con esos fenómenos en el Caribe y en particular en Cuba? Estamos con Orlando Rey Santos, asesor en cambio climático aquí. Y posiblemente una de las figuras más relevantes en el ámbito para poder hablar sobre lo que sucede aquí en la isla pero para también comprender los fenómenos a gran escala. Orlando, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Orlando, concretamente hay unas grandes discusiones a nivel internacional con respecto a sectores que directamente niegan el cambio climático con utilización concreta para poder seguir con los procesos de contaminación mientras que la gran mayoría de los especialistas hablan de las consecuencias ya concretas, palpables en el día a día. ¿Qué es lo que sucede en Cuba con el cambio climático? En realidad en esa discusión, aunque siempre hay opiniones diversas, pero es ya muy preponderante la posición que reconoce que hay un cambio climático producido por el hombre. O sea, un cambio climático que se diferencia de la variabilidad natural del clima. Hace apenas un mes concluyó su sexto reporte el panel intergubernamental de cambio climático que es la principal estructura científica para estudiar el tema y las pruebas en ese reporte del panel sobre el cambio climático producido por el hombre son irrebatibles. O sea, es un sector muy minoritario, muy restringido, el que todavía puede tener algún grado de negación. De hecho, los impactos son innegables porque los impactos son medibles. La discusión está en el origen, cuánto se puede atribuir a una cuestión u otra. Pero el aumento de la temperatura, el cambio en el comportamiento del clima, los fenómenos más extremos, no es ni siquiera un tema de opinión. Son cuestiones fácticas que están medidas. En ese sentido, Orlando, había algunos sectores que planteaban que podía llegar a tratarse de modificaciones, si se quiere, llamémoslas naturales, posiblemente le esté errando con el término, de cambios de temperatura, como se dieron periodos de glaciación, podían llegar a ser aumentos de temperatura. ¿Qué de eso podría ser así? ¿Y qué de eso realmente es un cambio por los efectos contaminantes del hombre en la Tierra? Según explican los científicos del panel, el tipo de evidencia del cambio que está ocurriendo demuestra indiscutiblemente el carácter humano de esa transformación. Es cierto, eso no es un error, que el clima siempre cambie, siempre ha cambiado. Y para diferenciarlo del cambio climático, se habla de la variabilidad climática. Están todos estos periodos geológicos y en la historia humana que han existido con temperaturas diferentes y que hoy siguen gravitando. Cuba, con y sin cambio climático, es un país con un periodo de lluvia, un periodo de seca, un periodo más cálido, otro menos cálido. Eso no es una consecuencia del cambio climático. Pero la correlación entre el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera generada por el hombre y los cambios en el clima son simétricas, tienen un nivel de equivalencia que ya hoy no deja mucho margen de discusión. Orlando, entonces, en ese camino, despejando la X, y ya hablando de cambio climático por los procesos de contaminación y por el efecto del ser humano en la Tierra, ¿cómo impacta en Cuba? ¿Cuáles son los primeros síntomas de impacto en la sociedad del cambio climático? Bueno, Cuba ya era un país altamente vulnerable sin introducir la variable del cambio climático. Los huracanes, las lluvias intensas, los periodos largos de sequía, siempre han sido parte de la historia de Cuba, de la historia natural y también de la historia económica y social de Cuba. Ahora, con el cambio climático, ¿dónde están las evidencias? Ha aumentado la temperatura promedio en más de un grado Celsius, lo cual es un trastorno tremendo para la vida humana, para la agricultura, para la salud de las personas. Cuando uno lo correlaciona con factores sociales, como el aumento en la edad promedio de la población, también esto tiene una incidencia mayor en una población cubana que va envejeciendo. Ha ascendido el nivel del mar, que es un efecto global de los cambios en el clima, porque como hay mayor calor en la atmósfera, hay más calentamiento de los océanos y se dilatan y asciende el nivel del mar. En una isla, ese ascenso del nivel del mar significa pérdida de territorio emergido. Las estimaciones a lo largo de este siglo son de 29 centímetros promedio de ascenso del nivel medio del mar al 2050 y 95 centímetros al 2100. Eso tiene variaciones locales. Eso es un número muy redondo. Por supuesto, depende de la geología, de las características. No es lo mismo el occidente que el oriente. Hay una extensión de las zonas secas desde el oriente del país que tiene más tradición natural en ese sentido hacia el occidente. Y hay, por solo poner otro factor más, una clara disminución del agua disponible para todos los usos. Y esos son factores que a la vez tienen un efecto de dominó en otras implicaciones. Por poner un ejemplo, si asciende el nivel del mar, buena parte del agua en Cuba es subterránea, porque la principal fuente de agua para Cuba son las lluvias. La estructura del suelo cubano es cársica. Por tanto, esa agua de mar penetra en los reservorios de agua subterránea y saliniza esos reservorios. Unido a factores como es la gestión humana, porque todos estos problemas climáticos también tienen cuando el hombre no gestiona bien los suelos o las aguas. Unido a una mala gestión humana, acaba significando también salinización de suelo y pérdida de las capacidades productivas de la agricultura. O sea, al final acaba gravitando sobre nosotros. Orlando, usted habla de una cantidad de centímetros que posiblemente al televidente del común dice, bueno, pero 25 centímetros, ¿qué podría cambiar? ¿Uno mide en algún lugar? ¿Cuál es el impacto 2050 y 2100 en territorios inundados si el agua termina subiendo con esa dimensión? Bueno, contémoslo en persona. Hay cerca de 35 asentamientos humanos de distintas escalas que tendría que analizarse qué se hace con ellos. Si se reubican, si se tienen que por lo menos desplazar de la zona costera. Y ese, de hecho, es el tema más complicado, porque el otro es físico. Usted siempre puede manejar una parte del territorio, reacomoda alguna actividad. Ya hoy la agricultura, por ejemplo, está buscando variedades más resistentes a calor o a salinidad para determinados cultivos. El principal problema son las personas. Porque desplazar personas no es ni siquiera, aparte de los costos, pero no es ni siquiera el tema financiero o el tema físico. Son las implicaciones culturales, espirituales, morales, de personas que tienen su forma de vida en torno a... Y lo otro es que Cuba es un país costero. Cuando usted habla con los científicos del área costera, le dicen, hay delimitaciones legales de qué es la costa y no. Pero en términos de la forma de vida, toda la isla es costera. Esta ciudad de La Habana es costera. Y costera es sin fuego, Santiago de Cuba, la ciudad de Matanza, Cárdenas. Y usted no puede resolver el tema climático separando la vida de las personas de la costa. O sea, al final... Y eso es tal vez el tema más complicado que hoy tenemos en la gestión del cambio climático. Son cientos de kilómetros que resultarían afectados con esa inundación de la zona costera. Pero le digo, fíjense, el tema es mucho más grave porque antes de que eso pase, ya se afectaron todas las infraestructuras, digamos, los sistemas de desagüe, los sistemas de alcantarillado, los sistemas industriales que se basan en el enfriamiento con agua de mar. O sea, no es la alteración física. Y eso que usted dice es muy importante. No es solamente un número de centímetros, es todo lo que eso conlleva. Es tan importante que en la discusión que tenemos aquí con el ala de comunicación, siempre le decimos que traten de representarlo en ejemplos de este tipo. Porque usted presenta una gráfica, dice centímetros, y dice, bueno, 29 centímetros, no es nada, ¿no? En el marco de todo esto, ¿qué del cambio climático está en la generación y en la afectación de fenómenos climáticos extraordinarios? Porque inundaciones en lugares que no se inundaba, fenómenos de vientos extraordinarios que no estaban en las lógicas de previsión de lo que siempre sucede en determinados meses, ¿cuáles de esos pudieron palpar en el último tiempo? A ver, medido en Cuba, por los científicos, menos lluvia en el periodo lluvioso, más lluvia en el periodo de seca, pero sumado a los dos periodos, es menos agua. Y estas evidencias de que pudiéramos tener entre un 20% y 30% menos de agua para finales de siglo, parten de datos actuales que dicen que ya el agua hoy es menor que la que estábamos estimando. El aumento en un grado de la temperatura no es un pronóstico o una estimación, es algo que ya está hoy medido. La historia de los eventos extremos es más compleja, es más compleja. Durante mucho tiempo se tendió a pensar que el cambio climático podía producir más huracanes. Hoy, en un debate científico, del cual yo no soy experto, pero lo que parece con bastante certeza es que los que ocurrirían serían más intensos. Como el huracán depende de la energía del mar, pues entonces se forman huracanes muy intensos. Y el promedio de los huracanes más intensos en Cuba se ha acrecentado en los últimos 30 años. Está medido. O sea, la correlación de eso con el cambio climático es un poco más compleja. Una de las cosas más complejas en la ciencia del cambio climático es lo que se llama la atribución. Si ocurrió un huracán, ¿es un fenómeno natural o es cambio climático? ¿Qué por ciento es una cuestión u otra? Si hay un periodo de sequía intenso es porque Cuba es un país de seca y de lluvia o es por el cambio climático. Pero la sumatoria de las tendencias, la recurrencia de esos fenómenos, la frecuencia, indica que los huracanes en Cuba se han tornado más intensos. En toda esta discusión, posiblemente una pregunta muy poco amable, porque puede tener consecuencias de decir ahora la respuesta que le voy a preguntar, es, ¿estamos a tiempo de hacer algo o ya pasó el momento en el cual teníamos que hacer algo para cambiar el rumbo? Y entiendo que si la respuesta es que no estamos a tiempo, estamos en una complicación, porque se puede profundizar y hacer más rápido las consecuencias del cambio climático. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Hay una posibilidad ahora de virar el rumbo para que esto deje de tener consecuencias o por lo menos que sean menores de las actuales? Yo creo que estamos en un mal momento. Yo no creo que estemos en un buen momento hablando en términos globales. Parece inevitable, según el propio informe del panel de cambio climático, que sería muy difícil contener el aumento de la temperatura global antes que rebasemos 1.5 grados, que es una de las metas que se propusieron globalmente. Las tendencias globales no indican eso. Vamos, para ponerlo en su justa medida, el fin de las energías fósiles y el tránsito a otras formas de energía ya es un hecho. El problema son los ritmos. El ritmo en que se va produciendo esa transformación no es suficiente para la urgencia que tiene el tema. El panel incluso habla de un posible sobrepaso del 1.5 y entonces después de cómo se retorna, o sea, cómo hay una tendencia en negativo que permita retornar. Pero eso ocurriría después que pasemos esos niveles de temperatura. Hay que estar preparado para medidas de adaptación muy profundas. Y esa es otra, no sabemos la teoría, la práctica es muy compleja. ¿Qué quiere decir con eso, en términos prácticos? Hoy usted, la agricultura, hace medidas de adaptación a partir de los cultivos que tiene en Cuba, de cómo adapta el arroz, cómo adapta el café, cómo adapta el tabaco, cómo adapta el ganado porcino, que son, digamos, puntos claves en la dieta y en el balance de Cuba. Y eso es una adaptación que es más bien reactiva, está trabajando sobre lo mismo que tiene. Pero en determinado punto hay que hacer lo que llaman los expertos, una adaptación transformativa. Donde ya tiene que pensar que a lo mejor no son esos cultivos, que son otros. Que tiene que hacer cambios en la dieta, tiene que hacer cambios más radicales. Y volvemos, el cambio en la dieta no es decir, ahora produzco esto y produzco lo otro. Son también transformaciones culturales, son hábitos, son cuestiones muy complejas. ¿Y cómo crecen esos niños con cambio de dieta también, no? Claro, ¿y cómo? Los niños y las personas mayores que a veces son más... Ver niños es más fácil, usted lo educa desde temprano. Los mayores tienen hábitos más enraizados, que son más difíciles de modificar. Pero lo que le digo es, todas las tendencias indican que el problema se va a poner peor antes de que empiece a solucionarse. Hay otro elemento también que me explican los científicos, que es que hay un efecto inercial en la atmósfera. Por tanto, las emisiones que se están haciendo hoy, si mañana por una situación mágica que no se va a producir, disminuyeran abruptamente, no hay ninguna indicación de que eso va a pasar abruptamente, de todas formas van a seguir gravitando. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, tiene una vida de 100 años en la atmósfera. Otros, como el metano, viven menos, pero tienen un efecto de calentamiento mayor. O sea, aún en un escenario que no es el que se avizora de una reducción significativa de las emisiones globales, el calentamiento de la atmósfera continuaría por décadas. Por tanto, hay que prepararse, hay que estar preparado para una adaptación a fondo. No estoy aquí hablando de Cuba, estoy hablando de todos los países. Habló de cambio climático, impactos, y a veces es como cuando uno habla de problemas de salud. Si la gente no ve las consecuencias inmediatamente, a veces considera que no está el impacto. ¿En Cuba y en las islas del Caribe ya hay migrantes climáticos? En Cuba hay comunidades que hemos necesitado relocalizar y otras que están en plan de relocalización. Lo que estamos intentando en Cuba, y hacia afuera también conozco casos, no tengo un panorama ahora acabado, pero lo conozco, es cómo evitamos esa relocalización, cómo evitamos llegar al migrante climático. De manera que el migrante sea una solución de última salida. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Primero, estamos apostando a recomponer los servicios ecosistémicos de la costa. O sea, cómo a través de la protección de los arrecifes de coral, de la vegetación costera, en manglar y otras vegetaciones, de las playas en la costa, nosotros al menos ralentizamos los procesos degradantes que tienen lugar allí. Y lo otro que tenemos que trabajar mucho más es el tema de las construcciones. Cómo usted construye de una manera, elevando en pilote, de una manera que pueda tener construcciones que puedan resistir mejor esos eventos. La teoría es buena, la práctica es que esa construcción es más cara. Y entonces ahí entra en un conflicto sobre cuál es, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, qué es más caro o más barato. Construir a un costo un poco mayor, pero una construcción más resiliente. O, por el contrario, construir más barato y ponerse a un riesgo mayor, pero a un costo menor de partida. Son cuestiones muy difíciles, repito, para nosotros, lo que tenemos que ver con la implementación en Cuba del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. El tema más complicado es el de esas comunidades. ¿Cómo es el proceso en relación a las energías renovables? Usted decía, el proceso ya está activado, la dificultad más grande está enmarcada en los tiempos, en los plazos. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que puede tener Cuba con respecto a este cambio, de esta migración de un tipo de energía a otra? Ahora, entiendo que los costos pueden ser, ¿en qué parte, en qué etapa nos encontramos de esa migración relacionada con las energías renovables o hacia las energías renovables? Cuba es un país, esencialmente aún, de combustible fósil. El 95, 96% de la matriz energética de Cuba todavía es de fósil. Tenemos un 4 o 5% hoy de energías renovables. Teníamos una esperanza, perspectiva de aumentar significativamente ese balance de las energías renovables a través de la biomasa, de la caña de azúcar, pero la propia zafra azucarera se encuentra en una situación complicada y eso también, por supuesto, dificulta el uso de la energía. Por tanto, descansamos sobre todo en este momento en solar y eólica. Solar tenemos unas potencialidades que no hay que explicar, o sea, teóricamente pudiéramos ser 100% solar. El problema está en el costo. Para la meta, digamos, más modesta, que es la que tiene Cuba como parte de su compromiso internacional climático, que es alcanzar un 24% de energía renovable en la generación de electricidad, que no es toda la energía, en la generación de electricidad, 24% al 2030, es una meta que puede estar costando entre 4 y 5 mil millones de dólares alcanzar esa meta. ¿Cómo lo estamos aproximando? ¿Qué estamos introduciendo ahí? Estamos tratando de introducir otros procesos, por ejemplo, cómo usted mueve esas energías de abajo hacia arriba, cómo a través del consumidor, de las personas, de facilitar que las personas puedan instalar paneles, o cómo usted, por ejemplo, facilita la importación. Adoptamos hace dos años medidas permitiendo importación libre de aranceles, de equipos que se basaran en renovables. Pero ahora, por ejemplo, que están surgiendo toda una serie de sujetos económicos, porque eso tiene una inversión de entrada, y a lo mejor en mi casa a mí no me es negocio, porque la energía en Cuba está subsidiada, poner un panel al costo que tiene un panel. Pero si yo tengo un comercio, o tengo un servicio gastronómico, o tengo un servicio hotelero como mi PyME, tengo un gasto energético mayor y entonces puede compensar. O sea, lo que estamos tratando es, mientras el Estado sigue buscando recursos grandes para los proyectos grandes y los programas grandes a través de la inversión, la inversión extranjera, mecanismos de ese tipo, cómo también tenemos mecanismos de abajo hacia arriba para estimular en la ciudadanía el uso de las energías renovables. Aquí lo principal, y todavía es una cuestión que tenemos que madurar más en Cuba, es cómo usamos instrumentos económicos para potenciar eso de abajo hacia arriba. Yo hablaba de los aranceles, ahí dimos un paso adelante, permitiendo importación libre de aranceles. Pero, por ejemplo, hemos conversado, ¿por qué no para determinados sujetos económicos liberarlos del impuesto de utilidades o disminuir el impuesto de utilidades hasta que completen la inversión en renovables, de manera que no les agrave tanto los costos y se les compense y sea atractivo económicamente? El tema es cómo usted produce ese avance sin que sea una carga económica excesiva. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el Estado que subsidia la energía fósil puede ser más conveniente subsidiar la venta de paneles solares y no ganar o perder en esa venta, pero después tener una recuperación a través del no consumo. Entonces, ahí hay un terreno que se puede explorar, porque es un terreno que tiene la ventaja de que lo podemos avanzar con esfuerzo propio. O sea, nosotros siempre tenemos la gran impedimenta del bloqueo y la coyuntura internacional. Pero aquí puede haber un margen que no es que sea mágico y se pueda resolver todo ahí, pero podemos empujar un poquito el progreso de las renovables por esa vía. Por último, Orlando, ¿qué significa ser un experto en estas cuestiones? Y de alguna manera avizorar, ver un poco de lo que viene en el futuro, siendo un futuro tan complejo en ese marco y tratar de explicárselo a los decisores de políticas públicas, pero también a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se vive eso de ver un poquito el futuro y tener que resolver la angustia de lo que uno ve hacia el futuro en este sentido? Mira, primero para poner un poco en contexto. Mi experticia está en las políticas. Yo no soy un experto, yo no soy un meteorólogo, yo no soy un científico de las ciencias. Creo que decían que era Alex Luthier que decía que el tema no era saber, sino conocer al que sabe. Entonces, en el medio mío hay muchísimas personas que saben más en cada una de las cuestiones. Mi trabajo es un poco pegar los puntos, establecer las conexiones y ver cómo eso se refleja en la política. Pero lo primero es que, digamos, somos una red de expertos. Si ahora yo tuviera que explicarte más a fondo sobre meteorología, sé a quién acudir. Si es sobre la geología y otras cuestiones, igual, y otro tanto. Si no, no funciona, no puede funcionar aislado. Hay muchas instituciones y mucha comunidad científica en Cuba proveyendo conocimientos sobre esto. Lo otro es muy complicado y depende un poco de nosotros. Nosotros tenemos que estudiar los lenguajes con que hablamos hacia los decisores y los lenguajes que hablamos hacia la comunidad. A veces se crea un lenguaje de sordo, donde decimos, le estamos diciendo a los decisores, que va a pasar esto y no nos escuchan. Pero no es justo. Ellos tienen sus propias cuestiones muy presionantes que están hoy en el día a día de la economía. El ministro de la Agricultura, cómo resuelve los abastecimientos de hoy y de mañana. El ministro de Transporte, cómo transporta la ciudad hoy y mañana. Y nosotros a veces no ayudamos, porque cuando llegamos, y eso me retrotrae a algo que decías al comienzo, y decimos, el 2050, el 2100, tantos centímetros, nos decimos, bien, eso déjalo ahí, vamos a resolver el mañana. Entonces, hay que conectar eso con la vida diaria. Y explicarle incluso cómo puede haber oportunidades. No es solamente porque tengamos que adoptar medidas de mitigación porque hay una situación internacional. Es que ganamos en soberanía energética, dependemos menos de la importación de combustible, damos más calidad de vida a la población. El tema del transporte igual. No es que el transporte eléctrico, porque es lo que está ahora en los titulares. Es que tenemos un tema de transporte muy obsoleto, dificultad para el transporte de la población. Es que hay que crear narrativas por temas que permitan a los decisores entender que hay retos, pero también hay oportunidades en esas cuestiones. Con la población en general, otro tanto. Muchas veces no lo conectamos con las problemáticas que ellos tienen. Y entonces, van a ver el manglar como una vegetación incómoda que está en la costa, que trae mosquitos. Y el coral está allá, yo que tengo que ver con eso. Entonces, llevar una narrativa que le explica cómo el manglar, por ejemplo, es una especie melífera. Y por tanto, se puede desarrollar la apicultura. Y a lo mejor hay una oportunidad de negocio en torno al manglar. O el manglar bien manejado permite la cría de ostiones. Y por tanto, se pueden hacer ostioneros y también crear formas de vida. O sea, como eso llega hasta la calidad de vida de las personas, es algo que todavía tenemos que trabajar más. Ahora sí, por último, y relacionado con... Porque vivir en Cuba implica estar al lado de Estados Unidos, posiblemente, si no el más, uno de los países más contaminantes del mundo. Pero encima con cierto sector político de negación hacia los procesos de cambio climático. Digo, el contaminante está al lado, la negación está al lado. ¿Cómo se convive con eso? Primera cuestión, los Estados Unidos siguen siendo el principal emisor histórico, o sea, la principal cuota de los gases que están en la atmósfera. Hoy siguen siendo de ellos precisamente por ese efecto inercial que tienen los gases en la atmósfera. Para mí, Estados Unidos es un caso típico donde esa controversia en torno al cambio climático está dictada, no por opiniones científicas que siempre son válidas, sino por un sector económico que está luchando contra esas visiones. Ahora, los efectos para nosotros del bloqueo en las políticas climáticas son mucho más directos que la posición que ellos tienen. Son las posiciones hacia nosotros. Es la imposibilidad de importar determinados medios de monitoreo para la solución de los problemas, para la gestión. Nosotros tenemos dos proyectos grandes aprobados en el Fondo Verde del Clima para la gestión climática, uno en ecosistemas costeros y otro en agroecosistemas. Los dos se aprobaron con la oposición de Estados Unidos en la Junta. O sea, al punto de la irracionalidad, puras cuestiones políticas, no es que dijeran el proyecto es malo por esto o por lo otro, no porque es de Cuba. Entonces, todavía ahí tuvieron que hacer esa manifestación públicamente, pero muchas veces esos impactos llegan más velados. Uno empieza a tratar con un socio, un posible negocio de inversión en un área en Cuba, en la adaptación y mitigación del cambio climático, y un día desaparece. Y usted acaba sabiendo o no sabiendo, suponiendo o enterándose, por tercero, de que hubo una determinada presión sobre esa persona. Es decir, es una cuestión de todos los días. Y eso, miren, ustedes están de visita, pero aquí a veces también nosotros encontramos personas que lo olvidan, que lo olvidan. Es decir, primero está claro que no todo es eso y también hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra gestión diaria. El otro extremo sería atribuir todo y cada uno de los problemas a eso, pero que es un problema real en la vida diaria. Orlando, muchísimas gracias. Gracias por la claridad y por la posibilidad de aprender muchas cuestiones. Estas cuestiones, pero sobre todo de difundir la importancia de algo que no nos va a pasar a futuro, sino nos pasa hoy, en el presente. Gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación y poder pensar, porque uno habla y acaba teniendo que volver a repasar ideas y a corregirlas. Gracias.